Tenga cuidado, autoridades sanitarias temen que después del fin de año se disparen aún más los casos de enfermedades respiratorias como el COVID, la influenza y por el virus respiratorio sin sitial. Según los CDC, los niveles más altos de infecciones se reportan en el sur del país, en estados como Georgia, Tennessee, Carolina del Sur y Louisiana. Se registran grandes repuntes de las enfermedades respiratorias, algo que podría empeorar en los próximos días. Es muy probable que los casos van a continuar. Es más, uno puede también predecir que va a subir la cantidad de casos. Uno va a estar alrededor de mucha gente que puede estar con enfermedad y la probabilidad de enfermarse es mucho más alta. Ahora, para evitar la rápida propagación de estos virus, los CDC recomiendan vacunarse, sobre todo en el caso de los niños pequeños, las mujeres embarazadas y las personas mayores. Gracias por ver el video.